La XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Lima se ha convertido en el evento cultural, literario y editorial con mayor asistencia de público en Perú. Tiene previsto contar con más de 200.000 títulos en una cita en la que también participarán escritores de varios países. Se realizarán conferencias, presentaciones, conciertos y actividades para niños con el fin de incentivar la lectura y aportar el conocimiento a través de diversos autores. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos trae los detalles. Miles de personas esperan con entusiasmo la llegada de la Feria Internacional del Libro a Lima. Se trata de un espacio en el que se puede encontrar más de 200.000 títulos en un solo lugar y a precios de oferta, además de disfrutar de eventos culturales que enriquecen el conocimiento. Más de 900 actividades culturales, hemos traído más de 105 autores o escritores o profesionales de libros invitados durante estos 17 días que van a estar en conferencias, presentaciones de libros, en conversaciones alrededor de temas como literatura, pero también como temas de contexto como corrupción, género, violencia. Villa nos comenta que, a pesar de las innovaciones tecnológicas, la lectura ha ido en aumento y que incluso estas tecnologías son una importante herramienta para su desarrollo. Somos una sociedad mucho más lectora que hace 20 años, hace 20 años nuestra comunicación era oral, justamente a través de estos aparatos móviles nos comunicamos enteramente, casi escribiendo y leyéndonos. Los visitantes en su mayoría son jóvenes, pero también hay muchas familias que traen hasta el más pequeño de la casa para incentivarlo a leer, pues en este lugar hay libros para todos. Algunos se animan a leer en público en una de las tantas actividades. Cada año siempre los regalos de Navidad, por los cumpleaños siempre se incluye un libro, porque apreciamos mucho la literatura, especialmente la peruana, que creo que nos enriquece el alma, nos ayuda, nos ayuda en intelectualidad también. Encontrar nuevas historias y en el que literalmente la imaginación del que escribe vuela, y eso es lo que me motiva, o sea, ir a nuevos mundos, a ver nuevas cosas. Para aquellos que no desean cargar los libros, la Universidad de Lima vende sus títulos para descargarlos en línea. Por feria tenemos para descargar tres libros gratis, tenemos de diferentes áreas, comunicación, arquitectura, semiótica, entre otros, y son precios bastante accesibles. Hay actividades para toda la familia, pero lo que más atrae al público son los encuentros con los autores, dentro de los cuales se contará con la participación de los reconocidos booktubers. Booktubers son chicos que tienen canales de YouTube donde hablan de libros. Es muy interesante porque a veces uno tiene la idea de que los jóvenes no leen, y en realidad hay un boom de lectura en libros juveniles, y la feria no es ajena a este boom que es a nivel mundial. Hay varios títulos que se perfilan como el favorito de los lectores. Uno de ellos es el del periodista César Hildebrandt. Decenas de visitantes con libro en mano hacían una larga fila por un autógrafo. Es necesario para cualquier estudiante de periodismo leer estas entrevistas que tiene a grandes autores, escritores y políticos. En el stand de la Embajada China se exhiben libros de la cultura del país asiático, y cuenta con la participación del señor Ta, un maestro de la escritura con 40 años de experiencia, que pinta con tinta china y letras exclusivas de diseños únicos los nombres de cualquier persona. La Feria Internacional del Libro en Lima es la actividad cultural más importante del año. En sus últimas tres ediciones la han visitado más de medio millón de personas, lo que lo convierten en un festival cultural. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima.